Desde el primer momento Desde el primer momento En que te vi Te robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado Quedé De tu hermosura Y tu mirada Nací un amor Tan bonito Se enteró nuestra sala Y aunque no nos Pertenecemos Pero el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene Que saberlo Solo se que tu me quieres Yo por ti Me estoy muriendo Y aunque pase Lo que pade Serás mi aunque sea en silencio Nací un amor Tan bonito Se enteró nuestra sala Y aunque no nos Y aunque no nos En silencio